Como parte de las inversiones dirigidas al sector salud a través de la transferencia del gobierno sandinista, las autoridades de la Alcaldía del Poder Ciudadano de Granada realizaron la entrega de equipos médicos al Ministerio de Salud, con una inversión que asciende a más de un millón de Córdobas. Esto viene a fortalecer grandemente lo que es el sistema de salud y sobre todo mejorar la calidad de atención en este ramo. Pero esto no sería posible si nosotros no trabajáramos en forma coordinada y más por todo con una gran responsabilidad ciudadana. Estos equipos médicos vienen a fortalecer la calidad de la atención en los centros de salud del municipio de Granada, gracias a la política del buen gobierno. Estamos totalmente conscientes que esto va a ayudar en gran medida a la parte médica, a la parte asistencial, a mejorar los medios de diagnóstico hacia los pacientes. Desde Granada, informo para ustedes, Ulises Busto Chávez.